¿Alguna vez te has preguntado cómo llegan los aguacates de México a Estados Unidos? Esto es gracias a la trazabilidad del fruto. Pero, ¿sabes qué es? La trazabilidad es una serie de procesos que permiten contar con un registro de datos para detectar y rastrear a tiempo riesgos fitosanitarios y cuidar la inocuidad y la calidad del producto. Contar con estos sistemas en la industria del aguacate de México ayuda a que productores y empacadores puedan seguir el proceso de evolución de su producto en cada una de las etapas, desde su producción, cosecha en huerto, empaque y traslado a su destino. De esta forma, iniciamos las primeras exportaciones de aguacate de Michoacán en el año de 1997, consolidando una relación de éxito entre productores, empacadores y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y México, SADER. Para así asegurar que todos los embarques de aguacate de exportación cumplan con todos los requisitos de fitosanidad. La trazabilidad del aguacate con destino a Estados Unidos inicia cuando el productor acude a la Junta Local de Sanidad Vegetal a registrar su huerto. La Junta Local de Sanidad Vegetal valida documentación del dueño y le asigna un número único de registro SADER y un número de cartilla fitosanitaria. El huerto se registra por primera vez en el SICOA con la carga del mapa poligonal. Además, se incluye en el listado de huertos propuestos para certificación para el mercado de Estados Unidos. Posteriormente, el oficial de la USAAPIS, en conjunto con Organismo Auxiliar, acuden a realizar el proceso de certificación. Una vez certificado, se asienta la fecha de certificación en SICOA y se registra como huerto apto para corte. El proceso de cosecha inicia cuando el empaque programa el corte en el huerto certificado en el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate SICOA. El productor confirma el corte programado a través de la aplicación móvil HAS-A. Posteriormente, se asignan cortas a técnicos supervisores fitosanitarios de campo de la Junta Local de Sanidad Vegetal y se realiza visita en huerto. Documenta electrónicamente el corte dentro del perímetro poligonal del huerto, tomando evidencias del proceso de cosecha. Documenta electrónicamente el corte de la Junta Local de Sanidad Vegetal continúa con el cumplimiento del proceso de trazabilidad, donde los terceros especialistas fitosanitarios, TEF, reciben el lote y validan la trazabilidad. Esta información está presente en las Bitácoras de Cosecha Electrónicas, emitidas en huerto por los técnicos supervisores fitosanitarios de la Junta Local de Sanidad Vegetal. Para comenzar, se hace el muestreo de fruta para la determinación de presencia de plagas cuarentenarias, principalmente el barrenador de hueso. Para efectos de calidad del producto, se lleva a cabo un control automatizado para el cumplimiento del porcentaje de materia seca. Esto determina la calidad comestible del aguacate que establece el Plan de Trabajo Operativo Binacional entre Estados Unidos y México. Finalmente se registra en el SICOA y se autoriza el ingreso a el área de producción. Se procesa el lote por el Departamento de Logística y se comienza a conformar el embarque. Se genera el embarque y se obtiene el manifiesto de toda la fruta a exportar con la identificación de su origen, su tamaño, su peso y su calidad. Generación de reporte muestra de frutos representativos del contenedor USDA-APIS. Se genera el dictamen de verificación de la fruta por el técnico especialista fitosanitario. Se valida el dictamen por un oficial fitosanitario autorizado del CENACICA y se expide el Certificado Fitosanitario Internacional. Se valida el CFI por el oficial de USDA-APIS y se autoriza salida del contenedor a su destino. Sin duda, el aguacate de México es un fruto que va más allá de su calidad, inspirando paladares alrededor del mundo y motivando día a día a toda una cadena de valor a mejorar y a trabajar con esfuerzo. Porque APEAM Somos todos.